Que refleja la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno que te da consejos buenos Hazme que no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso viene conocido Dale la mano al caído Hazle bien a tus amigos Y ofrecerles tu amistad Y verás que ha sido malo Nunca se te hacía la cara En cambio todo lo que ganó Contigo siempre estará Allá encontró la mano al corazón Sigo adorando evitar El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Es el nazareno me dijo Sería Debes cuidar a tus amigos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Tengo un concepto de amistad Con mis amigos Y eso es verdad El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos El nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Contigo el nazareno me dijo Que cuidar a mis amigos Y eso es verdad Yo creo que conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!